¡Hola amigos, hermanos en Cristo! Bienvenidos a su programa, Caminando con Jesús. Paz y bien para todos ustedes. Soy su amiga Megan y ¡comenzamos! ¡Hola amigos, hermanos en Cristo! Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Sabías que? Uno de los mandamientos de la Iglesia Católica es asistir a misa completa todos los domingos y días de fiesta. En el Sacrosanto Concilium, numeral 2, nos dice que debemos participar en la misa de manera activa, plena y consciente. Al inicio de la celebración de la misa se le conoce como ritos iniciales, que es cuando el sacerdote, acompañado de los ministros, se dirige hacia el altar mientras entona el canto de entrada. Cuando el sacerdote llega al altar, hace una inclinación profunda y venera el altar con un beso, y si lo cree necesario, inciencia de la cruz y el altar. Hoy es el cuarto domingo de cuaresma y escucharemos el Evangelio según San Lucas 15, del 1 al 3 y del 11 al 32. Abrimos nuestra mente, nuestros oídos, nuestro corazón, y gritamos fuerte, ¡Hala Jesús, que tu amigo te escucha! Todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a escuchar. Los fariseos y los doctores murmuraban. Este recibe a pecadores y come con ellos. Él les contestó con la siguiente parábola. Un hombre tenía dos hijos, el menor dijo al padre. Padre, dame la parte de la fortuna que me corresponde. Él les repartió los bienes. A los pocos días, el hijo menor reunió todo y emigró a un país lejano, donde derrochó su fortuna viviendo una vida desordenada. Cuando gastó todo, sobrevino a una carestía grave en aquel país y empezó a pasar necesidad. Fue y se puso al servicio de un hacendado del país, el cual lo envió a sus campos a cuidar cerdos. Deseaba llenarse el estómago de las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces, recapacitando, pensó, ¿A cuántos jornaleros de mi padre le sobra el pan mientras yo me muero de hambre? Me pondré en camino a casa de mi padre y le diré, He pecado contra Dios y te he ofendido, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como uno de tus jornaleros. Y se puso en camino a casa de su padre. Estaba aún distante cuando su padre lo divisó y se enterneció. Corriéndose le echó al cuello y lo besó. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra Dios y te he ofendido, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus sirvientes, Enseguida, traigan el mejor vestido y vístanlo. Póngale un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero engordado y mátenlo. Celebremos un manquete. Porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y ha sido encontrado. Y empezaron la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Cuando se acercaba a casa, oyó música y danzas. Y llamó a uno de los sirvientes para informarse de lo que pasaba. Le contestó, Es que ha regresado tu hermano y tu padre ha matado al ternero engordado porque lo ha recobrado sano y salvo. Irritado, se negaba a entrar. Su padre salió a rogarle que entrara. Pero él le respondió, Mira, tantos años llevo sirviéndote sin desobedecer una orden tuya. Y nunca me has dado un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero cuando ha llegado ese hijo tuyo, que ha gastado tu fortuna con mujeres, has matado para él el ternero engordado. Le contestó, Hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Había que hacer fiesta porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y ha sido encontrado. ¿Qué nos enseña Jesús en este evangelio? Esta es una de las parábolas más conocidas y bonitas del evangelio. Así es, la del hijo pródigo. Cuando el hijo menor se da cuenta que vivía mejor en su casa, decidió regresar. Cuando su padre lo ve, llega corriendo hacia él y lo abraza y lo besa. Fue tanta su alegría que hasta le hizo una carnita asada. El hermano mayor se enteró de que su hermano regresó y de cómo lo recibió su padre. Y se enojó mucho y por eso su padre lo regañó. Así como Dios, nuestros padres saben mejor que nosotros lo que necesitamos. A veces serán besos y en otros momentos regaños. Pero siempre, siempre, siempre nos dan lo que necesitamos para ser mejores. Te invitamos esta semana a que rejes el Santo Rosario junto a tu familia. Gracias a todos por sus comentarios. Bendiciones. ¡Sé feliz! ¡Adiós! Chau! 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 Chau!